Y con orgullo nos enlace la alma, con valor y coraje, con respeto y pasión Bueno amigos y como lo prometí desdeuda, aquí está el especial de Luis Amaranto Perea Su nombre completo es Luis Amaranto Perea Mosquera Nació en la ciudad de Turbo, Colombia el 30 de Enero de 1979 Actualmente cuenta con 38 años de edad Esta ciudad de Turbo, Colombia es reconocida principalmente por sus playas hermosas Supuestamente es lo que tengo entendido y lo que pude investigar hasta ahorita Su nacionalidad es nacionalizado español pero originalmente es colombiano Su debut profesional fue en el año 2000 La fecha exacta no la conseguí, pero lo que tengo entendido es que fue en ese año Sus goles en clubes logró anotar 5 goles a lo largo de su carrera Tomemos en cuenta que su posición era de defensa Su retiro profesional fue en el año 2015 Su conteo de partidos jugados es un total de 535 partidos jugados a lo largo de su carrera profesional Y bueno, con la selección de Colombia alcanzó un total de 74 partidos participando en varios del infinito Y bueno, de los clubes que tuvo Luis Amaranto Perea El primero fue el Independiente de Medellín de su país En el cual militó del año 1997 a 2003 Pero su debut profesional lo hizo hasta el año 2000 Con este equipo ganó el torneo finalización con el Independiente de Medellín en el año 2000 Y después dio un salto a un equipo grande de Argentina como lo es Boca Juniors Militando en este equipo en el año 2003-2004 Y aunque su estancia en este equipo fue corta Logró un torneo de apertura en el 2003 y una copa intercontinental en el 2003 Un partido llevado a cabo amistoso en el Vicente Jallerón contra el Atlético de Madrid Fue lo que ocasionó que los entrenadores del Atlético de Madrid Se interesaran en este jugador y al año siguiente fichada por ellos Después de esto dio un salto gigante al Atlético de Madrid de España Durante donde militó 8 temporadas del año 2004 a 2012 Se convirtió en el jugador extranjero con más partidos en el Atlético de Madrid con 314 Debutó el 28 de agosto de 2004 contra Málaga ganando 2 a 0 En estas 8 temporadas Luis Amaranto Perea logró los campeonatos como Copa Intertoto de la UEFA En el año 2007, 12 Europas League en el año 2010 y en el año 2012 Una Supercopa de Europa en el 2010 Y en el año 2012, 14 de junio se anuncia su fichaje por el Cruz Azul Su debut en este club se dio el 21 de junio del mismo año en el empate a cero ante Morelia En este club militó del 2012 a 2014 El 4 de enero del 2013 ante el mismo Morelia anotó su primer gol profesionalmente El 4 de abril del 2013 debutó en la Copa MX ante el América El 25 de septiembre del 2013 fue su primer partido en la CONCACAF Liga de Campeones En la final contra el Toluca jugó sus últimos 20 minutos como profesional Intentó recuperarse en Celaya y Querétaro pero no pudo Lamentablemente este buen delantero no se pudo recuperar En este equipo ganó la Copa MX en el 2013 Una CONCACAF en el 2014 Fueron pocos los títulos pero llegó a final también Llegó a la final del 2013 de la Liga MX contra el América La perdió desde mi punto de vista Fue un jugador excelente para la institución del Cruz Azul Nuestro equipo de nuestros amores Fue uno de los mejores defensas Y creo que hasta la fecha no hay nadie que iguale ese defensa Y agregando que sus 5 goles fueron exclusivamente con el equipo de nuestros amores Cruz Azul Dale like y suscríbete si te gustó este especial Coméntame si te gustó este especial Si te gustaría ver otro especial Si te gustaría... De qué jugador te gustaría un especial Solamente te pedimos que le des like Te mandamos saludos desde este canal Si quieres que te mandemos un saludo Déjenlo en los comentarios Este... Activa la campanita de notificaciones Para que te llegue este video cada que Cada que yo esté subiendo video Muchas gracias por ver nuestro video Creo que estamos avanzando lentamente Pero espero que avancemos mejor Y fuerte abrazo de parte de Color Azul por siempre ¡Gracias por ver el video! Subtítulos por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video